Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi, bienvenidos un día más a este canal Y lo primero que os quiero hablar antes de comenzar con las noticias y leaks es sobre el futuro del canal Quiero comentaros que voy a empezar a subir contenido con relación a juegos en general Tanto de consolas, Xbox, PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, de acuerdo Los primeros vídeos van a ser los próximos lanzamientos, los lanzamientos más destacados de cada mes Tanto ya sea de mes de marzo, abril, mayo, junio, etc Y luego también subiré lo que viene siendo los más destacados de 2024, vale Os comento todo esto porque me gustaría que apoyaréis este tipo de contenido En general todo el tipo de contenido del canal, ya sabéis dándole like, dejando vuestros comentarios, vale Como siempre, porque la verdad es que me gustaría que el canal, vale, no se especializara simplemente en uno o dos juegos Por eso tengo la intención de acuerdo de subir este tipo de contenido al canal Me gustaría, como ya estoy comentando, que apoyarais este tipo de contenido Bueno, una vez dicho esto, también quiero comentaros que muchos me preguntáis de acuerdo Sobre ya sea Togoro Fantasy, etc Cosas como que en Pachi no puedo realizar este tipo de misión O no se me activa esto, o no puedo, o se me bloquea el juego, o lo que sea, vale Quiero recordaros, tenéis disponible el grupo del canal en la aplicación de WhatsApp, de acuerdo Estoy ya por abrir el servidor también, vale, con relación al canal, vale, el servidor de Discord Pero también quiero que sepáis, de acuerdo, que a través del canal, de la aplicación de WhatsApp Escribid en grupos, que en Pachi, de acuerdo, aparece, también tenéis el enlace en la aplicación del canal, de la comunidad, vale Tenéis el enlace, tenéis tres grupos Uno que son las notificaciones, los avisos, vale, de cada vídeo que voy subiendo Y los otros dos, vale, son tanto del juego de Togoro Fantasy como de Wootering Wave Ahí podéis compartir imágenes, etcétera, vídeos, lo que queráis, de acuerdo Preguntad ahí directamente lo que queráis, vale Para mí es más sencillo resolver ciertas dudas, vale, que tengáis sobre el juego, o sobre misiones, sobre lo que sea, vale En ese tipo de grupos, vale Pero ya estoy comentando, que ya, muy pronto, vale Ya tendré disponible el grupo del canal en Discord, vale Abriré un servidor de aquí a muy poco, vale Y cuando lo tengáis ya publicado y hecho, lo publicaré dentro de la comunidad del canal Una vez dicho esto, vamos con las noticias y leaks Sobre lo que quiero hablar hoy, vale Van a ser sobre los próximos banners que vamos a tener después de Ayanami Ray Como muchos ya sabréis que esto ya lo comenté hace ya bastante de tiempo El próximo personaje después de Ayanami Ray será Jiju Será un personaje elemento fuego o multielemental fuego físico Aquí tenéis la pancarta, ya tenemos pancarta oficial sobre el personaje Y el siguiente personaje, vale Lo vimos en el avance de la actualización 4.0 El personaje es Luo Xelin, vale Este personaje será elemento hielo o multielemental hielo eléctrico La siguiente noticia es sobre el mantenimiento que tuvimos este 28 de marzo, vale Los servidores se desactivaron este 28 de marzo Se agregó el piso 58 del reino sin fin en el modo fantasma del pasado Se agregó el banner de Ayanami Ray Y tuvimos una compensación de 300 cristales oscuros para todos los jugadores La siguiente noticia que os voy a mostrar, vale Es la skin que tenemos actualmente en la versión china del juego Esta skin estará disponible en la versión global en los próximos banners de batalla, vale Todavía no está disponible, pero en el futuro estará disponible en uno de los pases de batalla Hasta la próxima Y la siguiente noticia Y la siguiente noticia Y la siguiente noticia la siguiente noticia como estamos viendo en pantalla es que continúa la colaboración de los ángeles al sector de vera vale todo esto lo que tenemos actualmente en esta colaboración con todo lo fantasy también recibiremos una compensación de 300 cristales oscuros y bueno nada hasta aquí este vídeo noticias y leaks vale como siempre si os ha gustado no olvides suscribirse al canal dejar vuestros comentarios de un fuerte like y como siempre hasta la próxima